He escuchado algunas expresiones, quizás por desconocimiento o porque no estuvieron en un momento a la hora electoral. Cuando se presentó el ministro con su equipo, él vino como el ministro de la presidencia a entregar un documento que aportaba modificaciones a la ley que estaba sometida en ese momento tanto por el diputado Elías Eruller como una modificación que se hizo en el Senado como la ley de Géminis. De manera que eran cuatro proyectos y no uno solo que estaban en la subcomisión de inspección y policía. Y ellos, como encargados del proyecto, tenían una modificación participativa. Como eso fue que se presentaron en la subcomisión de interior y policía, no como prestadora de servicios. ¿Quién se presentó? El ministerio de la presidencia, encabezado por Montalvo y los viceministras. No necesariamente yo tengo que consensuar con ningún involucrado. Yo tengo el criterio propio de elegir quién y qué beneficia la ley que yo estoy conociendo. Y yo entendía que yo estaba grabando los beneficios de una multinacional no creando impuestos. Yo no estoy creando un impuesto para la República Dominicana. Estoy grabando los beneficios de una multinacional no regulada por ningún tratado internacional, sino por acuerdos comerciales entre las partes. Por otro lado, necesariamente lo que está bien no se cambia. Cuando el ministerio de la presidencia asumió el 911, no valía 20 centavos el sistema de emergencia. Y hoy, una de las instituciones más creíbles y de mayor servicio, y perdóname, Orlando, no solamente a los pobres, sino a los ricos de sí, porque el presidente de un banco no se sabe de teléfono, de la ambulancia ni de su médico, pero sí se sabía el 911, y pudo salvar a su madre, que estaba en su apartamento. Era rico, pero el 911 es gratuito, es perrito, y multidimensional, cosa que no ocurre en Taiwán. Taiwán solamente tiene emergencias policiales. No tiene emergencias de los reídos, porque tienen un sistema de seguridad y que no necesitan, dado el avance, en muchas áreas que tiene hoy Taiwán. Explícitamente, el proponente fue genial, igualmente, en la proposición del proyecto, como en las defensas, y no voy a afundar en ese caso. Presidenta, a mí me tocó atrevería a ser viceministro administrativo de medio ambiente, y todos los ministerios recaudan, recaudan, pero ¿qué hacen? Depositamos en la cuenta única del Estado, y usted la mantiene, ¿qué recaudar y depositar en la cuenta única? No se va a convertir tampoco el 911 en una fuente de recaudación. Ni va a manejar los recursos que no le lleguen por las vías normales del presupuesto federal de la región. Por último, quiero presentar una codificación al proyecto, que es la eliminación del artículo XX en el numeral 38 del informe de la imputabilidad por las actuaciones de los oficiales de la remuebla al sistema 111. Y por último, pedir un cierre de debate, porque este pueblo dominicano y el sistema 911 está en emergencia, y necesita la aprobación de Saré para su mantenimiento, ampliación y incorporación a toda la población de la República Dominicana. Muchas gracias.